Buenos días a todos, nuevamente les parece que iniciamos. Iniciamos entonces con la grabación. Muy buenos días, damos inicio a la sesión del subcomité de adquisiciones de fecha 12 de marzo del 2021. Como primer punto procederé al paso de lista, no mito manifestar que el director previamente avisó su inasistencia por lo cual se encuentra justificada y en ese sentido el senador Lalo Padilla estaría fungiendo como presidente de este comité únicamente para esta sesión, la contadora Mireia del Carmen como secretaria ejecutiva y por parte de la Contraloría Municipal nos acompaña el senador Marcos Sandoval. Con estas precisiones procedo al pase de lista. Contraloría interna, licenciado. Contraloría interna, perdón. Licenciado Eduardo Padilla. Presente. Gracias. Contadora Mireia del Carmen. Presente. Contador Juan Carlos Moreno. Presente. Consejero José David González, esperemos se incorpore en unos momentos. Estoy listo, presente. Ah, perdón. Excelente, gracias. Arquitecta Claudia Ivón. Presente. Regidor Gilberto López. Presente, buenos días. Gracias, buenos días, regidor. Ingeniero Roberto Guerrero. Presente. Gracias, licenciado José Miguel Hernández. Presente. Gracias. También preciso que el regidor Gabriel Durán y el licenciado Vicente Laud avisaron previamente la imposibilidad para estar el día de hoy en esta sesión por empalme de agendas. Lo hago entonces con el pase de lista que acabo de realizar en términos del artículo 81 del reglamento de Zapal. Se hace constar que existe el Código Legal para sesionar y se agradece en la presencia también con el carácter de invitados de la contadora Marcela Patricia, el licenciado Marc Sandoval de la Contraloría Interna, la contadora Lucelva Franco, el licenciado René Alejandro Velázquez, la licenciada Andrea González, el ingeniero Alfredo Mayorga y la licenciada Laura Olivia Díaz. Adelante, licenciado Lalo, por favor. Saludos a todos. Bueno, buenos días a todos. Empezamos con el primer tema, sería el análisis del resultado del procedimiento de publicación directa para la contratación del servicio de recolección, traslado, custodia, proceso y recuento de valores y servicio integral a carteros automáticos, receptores de pagos para la operación, control y aplicación de la recaudación. Nuestro presupuesto para esta partida es por 7 millones 513 mil, la investigación de mercado 6 millones 155 mil y el periodo de contratación es del 26 de marzo al 31 de diciembre del presente año. La aprobación de las bases fue el 4 de diciembre del 2020. En la primera convocatoria se declaró desierto el procedimiento, en sesión de su comité el 15 de enero. En la segunda convocatoria se declaró desierto el procedimiento, 29 de enero del 2021, autorizando un procedimiento de publicación directa. Esta es la descripción general del servicio que estamos aquí solicitando y en el cuadro, que no lo voy a leer todo, pero es la volumetría de servicios de traslado y custodia de valores con la cual los concursantes nos hicieron sus propuestas. El resultado del acto de apertura de adjudicación directa fueron dos empresas las que adquirieron las bases y nos entregaron su propuesta. Servicio Panamericano de Protección, SADCB, con 4 millones 823 mil 454. Y Armstrong Armor de México, SADCB, 4 millones 868 mil 821. Oye, Lalo, ¿nada más se invitaron a esas dos personas? Bueno, a esas dos personas morales, mi hermano. Sí, fueron las que adquirieron las bases en la primera y segunda convocatoria. Sí, pero había comentado por ahí, Contraloría Municipal, si mal no recuerdo, Miguel, habías comentado que también se invitaran a más empresas con el propósito de aperturarlo, o sea, de abrirlo más bien. Por eso se me hizo raro que nada más dos, ¿no? Así es, Contraloría Municipal, inclusive a las empresas que generaron el estudio de mercado también pudieran ser consideradas. Exacto, así es. Pero no sé, sí, ahí no sé si les contestaron o no les contestaron, o si los invitaron. Se invitó a Cepsa en un inicio y ellos se desistieron de participar desde la investigación de mercado. No participaron en la investigación de mercado. Claro, ¿actualmente quién está dándonos ese servicio? Servicio Panamericano. Ajá, bien. Sí, pero en esta directa, Lalo, la pregunta era si habías invitado, a quiénes habías invitado. O sea, así como lo veo, nada más invitaste a dos. Sí, a dos, que son los que participaron, que nos cotizaron en la investigación de mercado y que participaron en la primera y segunda convocatoria. O sea, no hubo más empresas que participaran en este servicio. Bueno, ok, está bien. Bueno, entonces, continúo. Ambos precios caen dentro del precio aceptable. De la evaluación de las propuestas, el Servicio Panamericano cumple con toda la evaluación cualitativa, técnica fiscal y financiera, legal y económica. y el Servicio Panamericano de México, técnica, cumple, pero en la fiscal, financieramente, cuenta con una liquidez negativa, de 6 millones 304 mil, en la legal cumple y, bueno, y en la económica también cumple. Y, bueno, como pueden ver, fue una diferencia muy, muy pequeña entre ambas propuestas. Aquí va en un momento el, el, en la evaluación legal, los, los forzos accionistas de ambas empresas. Oye, Lalo, en la lámina anterior, en la lámina anterior, se me hace raro que, o sea, una liquidez de 6, de menos 6 millones de pesos, este, ahí, o sea, que haya participado esta empresa, si desde, si desde el momento ella sabe que no, que no cumple. O sea, este, o sea, este, o sea, no, no cumple para participar. O sea, este, no, 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 no se hay, este, está demasiado, es demasiada pérdida, bueno, bueno, no pérdida, sino, este, liquidez negativa, pues. Sí, sí, pues es este, lo que se, se evaluó, pues ellos sabían que liquidez tenían que, que cubrir, este, pues no sé si fue a lo mejor alguna situación especial en sus, en sus estados financieros que le, que le, que le provocó esa, esa liquidez negativa. Es una empresa que ya desde el año pasado ha estado intentando entrar a, a, este, participando en las, en las licitaciones, este, para prestarnos el servicio, ¿no? Pero, pues ellos sabían que liquidez tenían que, que presentar. Sí, me permites un comentario, Lalo. Estas empresas, generalmente, son muy sólidas, están muy bien establecidas, porque no se puede operar de otra manera, tanto en lo técnico como en lo económico, es la impresión que tengo yo, este, pero bueno, pues ahí están los números. Sí, 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 y bueno, este, en este caso, no es la propuesta más económica, este, pues la de servicio panamericano sería la, la más económica. Bueno, no sé si, si hubiera algún otro comentario, eh, aquí la propuesta sería, eh, la adjudicación a la empresa de servicio panamericano de protección de ciudades severas, que es la empresa que nos cumple con los, con toda la evaluación cualitativa, y es la, y es la oferta económica más baja. Ok, gracias. A mí me gustaría, este, saber la, la opinión de, de Miguel, en este caso, si, si vio bien, completamente, todos los requisitos para la adjudicación directa de, de, de este servicio. No, no, no sé cómo lo viste, Miguelón. Claro, por lo que están presentando, no hay ningún inconveniente que se pudiera votar. Este, finalmente, es la empresa que cumple, eh, de acuerdo a lo que está presentando el área, y es la más barata. Entonces, yo creo que no hay ningún inconveniente que se pudiera votar, y que se le pudiera asignar al servicio panamericano, eh, que es la propuesta que están haciendo. De hecho, gracias. Y, Marc, no sé si tengas alguna, alguna opinión o algún comentario. Muy buenos días. Eh, también revisamos la información, y, y no, de la documentación que tuvimos a la vista, no, no tenemos algún comentario adicional. Se está en condiciones de, de, de hacer la, la votación a los términos que se presentan. Muy bien. Pues, muchísimas gracias, Miguel, por tu opinión, y muchas gracias, Marc. Estamos muy tranquilos. Y, Carlos, una pregunta. ¿Cuántos años lleva esta empresa, eh, dándonos este servicio? Si tienes a la mano ese dato. Aquí, 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 este, le estoy preguntando a, a mi bella. Y, y otra pregunta también, aunado a lo que dice David, ¿cómo evalúan a estos proveedores? O sea, este... ¿Qué tan compleídos están siendo? Exactamente, sí, sería bueno, sería bueno también poner algún parámetro de evaluación a los proveedores de servicio, eh. O sea, no, no, no está mal. Bueno, una, una calificación, aunque sea una estimación, eh, Juan Carlos, si le pudiéramos tener, estimamos que es un proveedor, digamos, del 8, del 9, del 10, etcétera. Pues, mira, como, como bien dices, como bien decías hace rato, o sea, este proveedor, en el análisis que sí, que se hizo, trae, trae una liquidez de casi 2 mil millones. O sea, o sea, se me hace raro que Armstrong, pues, tenga una liquidez negativa, o sea, para este tipo de, para este tipo de, de servicios, ¿no?, que es de, de traslado de valores. Así, si, si el servicio superamericano trae más o menos 2 mil millones, imagínate. este son más o menos tiene el servicio panamericano unos 10 años prestándonos el servicio y es una empresa confiable que nos ha estado prestando adecuadamente el servicio bien pues adelante con la votación si les parece Ulises antes de acuerdo gracias entonces se somete a su consideración la propuesta que se ha presentado quienes estén por la afirmativa a favor de manifestarlo licenciado Eduardo Padilla con todo Juan Carlos Moreno si Lalo con la información que tenemos a la vista y con el análisis que hizo precisamente el área de cada el área de Zapal adelante por mi correcto y en ese mismo sentido o sea este el asunto se somete a su consideración sabiendo que existe un documento de evaluación donde ya se revisó técnica financiera legal y administrativamente el cumplimiento de todas las de la empresa que se está sometiendo a su consideración afirmativo gracias consejero José David si en esos términos a favor correcto arquitecta Claudia Ivón aprobado regidor Gilberto López a favor perfecto queda aprobado entonces por unanimidad de voto siguiente punto por favor licenciado ok este análisis del resultado del procedimiento de licitación pública esto fue segunda convocatoria para la adquisición de tubo de PVC de drenaje serie 20 en diferentes diámetros este 6 pulgadas 10 pulgadas este cantidad total mínimo 8100 metros máximo 14208 el el promedio de de las propuestas de 3 millones 127 el el presupuesto reservado que tenemos para estas 3 millones 561 y de la investigación de mercado 2 millones 198 el periodo de contratación es del 30 de marzo al 31 de diciembre la solicitud interna de compra la aprobación de las bases fue el 11 de diciembre del 2020 primera convocatoria este fue 6 7 y 8 de enero se declaró desierto en la sesión del 5 de febrero segunda convocatoria fue 15 y 16 de febrero son tres empresas las que nos este adquirieron bueno adquirieron la base las bases 7 y tres se presentaron este conchiva mexicana comercializador bridova y macardigo de méxico estas son propuestas aquí lo vemos el precio unitario para cada uno de los de los tubos y bueno esta esta adquisición ya lo revisábamos desde la primera convocatoria que que de la investigación de mercado que teníamos pues las ofertas están resultando por arriba del precio no aceptable este pues los proveedores lo que lo que comentan es el el costo de las resinas que se les fue este se les incrementó mucho en este año y por eso ya no no han podido sostener los precios que en un inicio teníamos en investigación de mercado y pues lo vemos en sus ofertas que están por encima del precio no aceptable en bueno de de concierto mexicana en la parte técnica además no no cumple con el certificado del producto ya que no nos anexa los elementos que sustenten el cumplimiento de las normas en MXC 215 y NOM 001 de CNA también en la se solicitó la garantía que debe entregar por escrito la garantía que ofrece el fabricante de los productos y la carta de garantía que presenta no hace mención al distribuidor de soporte y en la parte económica como decía pues las ofertas superan el precio no aceptable este también en el caso de Comerciales de Abridoba y Macardigo de México que cumplen en el resto de los criterios pero en la parte económica están por arriba del precio no aceptable aquí es un resumen de la primera y la segunda convocatoria las empresas que participaron y básicamente en las dos convocatorias el problema fue el precio no aceptable este de cuando nosotros traíamos la investigación de mercado como les decía pues tuvieron ese impacto en los insumos con los que fabrican el tubo y pues todos los proveedores quedaron por encima del precio no aceptable estos son los socios de las tres empresas que participaron en este segundo proceso y bueno como conclusión primero que nada pues declarar de cierto este segundo proceso de licitación y se propone a consideración de su comité autorizar un procedimiento de adjudicación directa ya corrimos dos licitaciones pero este previamente actualizar la investigación de mercado porque pues esa investigación de mercado que teníamos se quedó ya desactualizada con las condiciones actuales del mercado no sé si hubiera comentarios yo una pregunta nada más si es factible este lo desconozco si es factible que se haga una una esa licitación o que o que era una como dijiste una convocatoria o asignación directa o que fue no hacer un procedimiento simplificado otra vez este como como venimos haciéndolo después de que concluimos dos procesos de licitación la única diferencia es que aquí que nos autorizaran previamente actualizar la investigación de mercado porque si no pues nuevamente todos quedarían por encima del precio inaceptable por las condiciones del mercado como comentaba por los incrementos que se han dado en esta en esta tubería por eso ¿sugieres que sea directa? sí ahora mi pregunta mi pregunta a los que saben este es si se puede si se puede hacer directa este sin hacer o sin publicar otros requerimientos o hacer por ejemplo esa actualización de precios Miguel porque si de alguna manera pues estaba está desfasada completamente y es factible hacerla simplificada con esa este con lo que pide Eduardo ¿no? sí este aquí aquí el problema está en que la investigación de mercado iniciamos con una investigación de mercado que está por debajo de en cuanto al procedimiento está bien el procedimiento es primera convocatoria segunda convocatoria y procede la adjudicación directa aquí nada más que hay un pero ¿cuál es ese pero? de que el presupuesto que tenemos no nos alcanza para poder comprar lo que inicialmente íbamos a comprar si eso tendría que modificar el presupuesto exactamente aquí o se pide la suficiencia o en su defecto se realizará la cancelación y se inicia el procedimiento con con un nuevo investigación de mercado para no alterar de lo que empezamos con lo que empezamos y con lo que finalmente terminamos esa sería la sugerencia por parte de nosotros perfecto Miguel ingeniero perdón ingeniero Roberto adelante por favor si nada más me aportaría un sería este hacer el comentario que si nosotros vimos acá en el área técnica inclusive ahorita cruzándolo con el área de costos el precio del tubo de PVC efectivamente en diciembre a enero y a la fecha traemos un incremento arriba del 20% del precio hubo escasez porque lo vimos directamente con los con los contratistas y eso es derivado pues de precisamente esta alza ese es el motivo que creo que fue por lo que los proveedores nos están cotizando más alto pero si hubo un incremento de manera de todos estos proveedores y también lo vimos acá en el área de costos ese sería mi comentario más o menos estamos hablando de 17.5 un 20% dependiendo lógicamente de los diámetros de las tuberías pero fue fue algo real que si tuvimos ahí ese ese incremento este con todos los proveedores sería mi comentario gracias ingeniero consejero david gonzález adelante por favor consejero david gonzález perdón dos comentarios breves uno que me parece muy exagerado el aumento del 20% aunque las resinas han incrementado los precios pero no en una proporción tan alta según yo y el otro comentario es si en todo caso lo conveniente es reponer el procedimiento completo desde un principio si tenemos tiempo para hacerlo es cuanto pues si es un insumo que es muy demandado todo el año por el por el área este de alcantarillado la verdad es que si si ya traemos el tiempo algo algo apretado y bueno este comentar que que si el comentario que hacía también este juan carlos si habría que hacer cubrir la suficiencia presupuestal si hay si tiene el área de recursos en la partida entonces si si se puede cubrir la la diferencia para para cubrir la investigación de mercado gracias consejero Gilberto López adelante por favor gracias Samantha si va en el mismo término que este el comentario que hizo Miguel pues ya no sería necesario mandar un nuevo procedimiento simplemente una adjudicación directa y que se actualicen los montos los costos verdad ya no sería necesariamente como dice Gerardo lanzar una nueva convocatoria podemos adjudicar de manera directa y siempre y cuando se actualicen los los costos verdad de acuerdo no sé si hubiera algún otro comentario si ingeniero roberto adelante por favor si gracias si nada más hacer el comentario que si como bien lo decían ahorita lo que van de decir si tenemos ahí la la suficiencia presupuestal para poder hacer la adquisición este que se revise lógicamente el precio y si este también comentarles que se nos ahorita pues estamos ya en temporada de esteaje se nos viene la temporada de lluvias es ahí donde de alguna manera todas las tuberías que ya están en malas condiciones tenemos que hacer es donde mayor demanda tenemos este sobre todo después en temporada de lluvia donde nos vienen los socavones y hay que hacer rehabilitaciones precisamente por el trabajo o la sobrepresión que se da por las lluvias yo ahí sí sugeriría que nos nos apoyaran para que el proceso sea más ágil y poder contar con esta tubería sería mi comentario gracias adelante gracias ingeniero consejero Juan Carlos Moreno adelante por favor gracias este bueno yo tengo mi duda en relación a así se puede hacer yo entendí otra cosa este así se puede hacer directamente ya la adjudicación directa yo creo que se tiene que hacer una modificación presupuestal se tiene que dar para atrás esto si este si estoy equivocado Mark por favor corrígeme Miguel también corrígeme en ese sentido y la otra dijiste algo bien importante Roberto es un tubo o no sé quién lo comentó por ahí es un tubo que se necesita que se está ocupando durante todo el año entonces si es un tubo o son tubos que se requieren durante todo el año por qué no por qué no hacen su planeación o sea este porque estamos al final o sea no no ahí es donde donde sí les pediría de favor que pues que hicieran su planeación para que no estuviéramos con con estos apuros no de de que se tiene que autorizar algo o que pueden caer en riesgo precisamente la el la parte de de la obra pero bueno la primera es este no sé si se puede hacer eso Miguel y Marc adelante sí señor Miguel Hernández adelante por favor gracias sí en ese sentido la única forma que se pudiera hacer la adjudicación directa pudiera ser teniendo las tres empresas que cumplieran técnicamente si cumplen tres empresas técnicamente entonces se puede hacer una nueva investigación de mercado o un nuevo precio de referencia se pudiera tomar un nuevo precio de referencia en este caso en particular ni en la primera ni en la segunda hubo tres empresas o existieron tres empresas en las cuales cumplían entonces por tal motivo este no sé si en la adjudicación directa se presentaran tres empresas que cumplieran técnicamente y de ahí poder tomar el nuevo precio el nuevo precio de de referencia si es así sí se puede hacer de lo contrario sí se les se les sugiere que mejor se cancele el procedimiento y se inicie uno nuevo con una nueva investigación de mercado eso es todo lo que tengo que comentar gracias de acuerdo sí aquí el comentario sí sale gracias adelante por favor sí muchas gracias bueno coincidiendo con lo que dice el licenciado Miguel nada más aquí sería cuestión de ver que si es o comentarles a ustedes que si es viable la adjudicación directa en este momento porque se acaba de actualizar una causal de en donde el procedimiento se declaró de cierto precisamente la causal tercera porque no se porque no se tuvieron precios aceptables lo que implica la investigación de mercado ahora ahora en la adjudicación directa se pueden solicitar propuestas y si se cuenta con tres propuestas pues se puede actualizar este precio no aceptable en base a las propuestas que cumplan técnicamente entonces existen las dos opciones primero actualizar la investigación de mercado porque se decrete o se determine que se adjudique directamente o bien porque en las propuestas o de las propuestas que presenten las personas que están invitadas se pueda actualizar este precio no aceptable lo que hacemos es que el acuerdo pudiera ser en tres sentidos el primero que se declare desierta esta licitación el segundo que se que se determine la adjudica bueno que se que se adjudique a través de la modalidad de adjudicación directa y tercero y muy importante que quede como acuerdo que se otorgue suficiencia presupuestal porque actualmente no se cuenta con la misma ese sería el comentario ok pero para tener suficiencia presupuestal tendríamos que llevarla a este a a consejo no este el área tiene en el en la partida presupuesto este si habría suficiencia más bien el tema nada más es la actualización de la investigación de mercado perdón el tema actualización de mercado siempre y cuando las tres empresas cumplan técnicamente las que se presenten a la adjudicación directa este es el requisito indispensable para que se pueda hacer la actualización de los precios ok de acuerdo pero no lo van a saber Miguel hasta que las invite no exactamente es un supuesto que está sujeto a que se pudieran presentar el antecedente es de que en la primera y en la segunda no cumplieron técnicamente las tres entonces se puede dar el caso que en la adjudicación directa si cumplan y ya de ahí se pueda desprender un nuevo precio de referencia pero queda sujeto a eso a que las tres cumplan técnicamente bueno si si les parece para que para que quedara también este preciso en ese sentido el acuerdo estaríamos invitando en la adjudicación directa a las empresas que han comprado las bases en la primera y segunda convocatoria ahí las tienen en su pantalla y este y y si así como dice Miguel sería este invitarlos y y si tuviéramos tres empresas que cumplieran actualizaremos la investigación de mercado y entonces podríamos este presentarlo y ya si no fuera si no fuera así pues ya tendríamos que ver entonces la la opción de la de la cancelación del procedimiento perdón pero no me queda clara la metodología o sea primero invitamos a a a todas las empresas que 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 compraron las bases en la primera y segunda convocatoria ahí las tienen en su pantalla después si hacemos la evaluación internamente nosotros aquí el el equipo operativo si tres empresas este cumplieron con la parte técnica entonces actualizamos nosotros la investigación de mercado y les presentamos ya el punto de decisión con la investigación de mercado actualizada este esperando que obviamente que ya las empresas este tengan alguna oferta dentro del precio aceptado pero que no es antes no se presenta antes todo o sea no se presenta toda la papelería para la investigar para para funcionar para la evaluación técnica para la evaluación económica este no presentan todo al mismo tiempo como como lo van a saber ellos presentan todo ellos nos entregan las empresas que participen nos entregan todo nosotros lo evaluamos como si se los digo ya para presentarlo la única diferencia como dice Miguel es que esperaríamos que al menos de todas las empresas que nos presenten sus propuestas tres cumplan con toda la parte técnica y eso ya nos daría la posibilidad de actualizar la investigación de mercado entonces nosotros les presentaríamos aquí donde dice precio de referencia de la mediana de investigación de mercado este es el monto que cambiaría este esperando que tres empresas cumplan ok hasta entonces se haría la investigación de mercado o sea haríamos las cosas un poquito al revés es una actualización de la investigación de mercado en función de lo que nos oferte a ver no bueno no sé qué opines Miguel Marc si se me lo permiten a reserva de lo que comente por ahí licenciado Miguel la licitación pública concluye con la emisión del tiene tienes tres supuestos con los que termina estamos ahorita hablando de la licitación pública estamos en segunda vuelta y esta termina bajo tres supuestos con la emisión del fallo con la cancelación o cuando se declare desierta en segunda convocatoria lo cual ya ya estamos en este supuesto se declara desierta conforme a la fracción tres porque no hubo precios aceptables y entonces se estaría concluyendo la licitación pública es por ello que nosotros les comentamos que si el subcomité determina que se adjudique a través de la modalidad directa es posible actualizar la investigación de mercado como si fuera un nuevo procedimiento en términos de la adjudicación directa es viable hacer esta actualización de mercado ya como si fuera uno nuevo toda vez que esta licitación ya estaría concluyendo porque ya se declaró desierta en segunda convocatoria la adjudicación directa es viable repito y se puede actualizar la investigación de mercado independientemente de las propuestas así mismo si se considera conveniente también se pueden esperar a que se tengan las propuestas que cumplan técnicamente y de las tres se hace una nueva valoración o determinación de precio no aceptable en términos del mismo reglamento esa precisión contador consejero david gonzález adelante por favor gracias yo creo que aquí tenemos que optar con mucha con mucho más exigencia porque roberto por ejemplo nos habla de que ha habido un incremento de un 20% pero aquí los proveedores están lanzando con más de un 50% de lo que teníamos como precio de referencia es un disparate entiendo que si hay un movimiento que los esos insumos son de precio internacional pero no de un 50% o de plano hicimos mala investigación me queda la duda pero yo creo que aquí lo que debe de obligarnos es a tener un procedimiento que nos quede muy transparente a todos independientemente del tiempo David aquí la investigación de mercado se realizó nos hicieron sus cotizaciones y el y el movimiento en los insumos este resultó después de la investigación de mercado es por eso que se nos se nos salieron ya de precio y si como como tú mencionas este los incrementos yo me refiero aceptamos que hubo un movimiento pues en el mercado pero de más de un 50% me parece una exageración tengo la impresión de que aquí hay una buena dosis de especulación por parte de los proveedores independientemente de que una parte de eso si se justifica pues si mira la prueba está también que que corrimos los dos procedimientos y en los dos procedimientos resultó lo lo mismo los este los precios este fuera de del de lo presupuestado bueno pues a consideración de los presentes que nos conviene hacer si este pues no sé si si están de acuerdo así con los comentarios de Miguel y Marc este podríamos hacer eso invitar a todos los a todos los este empresas que compraron las bases en la primera y segunda convocatoria nosotros evaluar y y ya de la evaluación si tres empresas este cumplen pues nosotros haríamos la actualización de la investigación de mercado y ya en función de eso se los presentaríamos aquí al subcomité si declara de cierta verdad si por mi parte estoy de acuerdo y se declara de cierta y seguimos con lo que platicó Lalo en la misma sintonía que estableció Miguel me parece de acuerdo así es era sugerencia de acuerdo entonces si no tienen más comentarios lo voy a someter a votación si me lo permiten sería la propuesta es la declaratoria de cierto y iniciar un nuevo procedimiento de adjudicación directa previa actualización de mercado quienes estén por la afirmativa les agradezco lo pueden manifestar licenciado Eduardo Padilla a favor contador Juan Carlos Moreno a favor por la cuál es la primera que dijiste la declaratoria de desierto la declaratoria de desierta y la y posteriormente correr el correr el procedimiento para que sea este la actualización dijiste tú la actualización primero sí y posteriormente ya la invitación correcto así sería si sería un nuevo procedimiento de adjudicación directa y en la presentación de las propuestas hacer la actualización del mercado de la investigación de mercado perdón yo tengo yo tengo mi duda Amanda si aclarando lo que dice el contador como es un nuevo procedimiento se puede hacer una investigación de mercado y cuando se tengan las propuestas se puede actualizar el precio no aceptable recordando que tenemos dos formas de lograr nuestro precio no aceptable primero es con la investigación de mercado y el segundo es con los precios de las ofertas entonces si se estaría haciendo una nueva investigación de mercado para que con ello se establezca el techo de lo que se estaría gastando en esta adjudicación así es porque ahorita no sabemos ni cuánto presupuesto se va a hacer o sea entonces no sé adelante Miguel gracias contador si aquí nada más hacer una aclaración no es un nuevo procedimiento finalmente es una continuación de la licitación que se inició en la primera convocatoria finalmente aquí en la que tenemos el artículo 94 dice que el comité o su comité podrá emitir una segunda convocatoria o adjudicar directamente entonces es una continuación de la licitación iniciada en este caso se declarará desierta como primer punto segundo punto se puede hacer la adjudicación directa tomando en consideración las propuestas que presenten si estas propuestas que presenten técnicamente las cumplen podemos hacer una nueva podemos tomar un precio de referencia y en consecuencia se puede asignar con ese nuevo precio de referencia entonces es la única forma en que se puede por ahí lo comentaba el licenciado Ulises en ese sentido en que lo comentó así debería ser si finalmente si cumplen las tres empresas técnicamente se puede proceder a hacer un nuevo precio de referencia pero tomando en consideración esto en ese sentido es la propuesta sí o sea a mí la duda que yo tengo Miguel es si la investigación de mercado es posterior a que me entregan a que entregan las vamos la documentación los invitados o es antes es posterior a y tomando en consideración que tres empresas cumplan técnicamente así así lo maneja así lo maneja este el reglamento de adquisiciones me parece que en el artículo 62 no sé o sea yo yo lo que lo que lo que haría Ulises no sé si este si esto está este aun cuando es continuación yo creo que si es acabar primero con una cosa que esta se declara desierta y y hacer el acuerdo si efectivamente procede o no procede lo posterior porque si no pues aquí no estamos este como se llama atorando no bueno ya el artículo 94 después de después de dos este procedimientos de licitación pues se puede llevar a cabo una entonces creo que en esa parte ahí no hay duda Lalo ahí no hay duda donde yo tengo la duda es que no primero no hay no hay este no hay presupuesto si no hay presupuesto y segunda como dice Miguel no cumplen técnicamente las empresas o sea este entonces si no hay presupuesto ahí es donde está donde donde estriba mi duda oye este como voy a adjudicar o sea o como voy a autorizar una adjudicación directa cuando no tengo un presupuesto o sea no lo tengo o sea porque porque no he hecho no he hecho la investigación de mercado o sea para mí es ahí donde no me donde no me checa pues o sea este como voy a autorizar una adjudicación directa si no tengo no tengo todavía las dentro de las bases o mis bases no tengo el precio de referencia si ahí es donde estriba Miguel mi duda si este aquí comentaría o sea el la reserva de presupuestos si la tenemos este Juan Carlos el tema es la el tema realmente es la la actualización de la investigación de mercado y como tú decías si la duda estriba entre si la si la investigación se hace previo a que nos entreguen las propuestas o posterior a que nos entreguen las propuestas yo estoy de acuerdo con el comentario de Miguel que la la investigación de mercado se actualice en posterior a que recibamos las propuestas y que tres empresas nos cumplan ¿Y legalmente dónde está? ¿Cuál es el fundamento? Bueno si me dejan opinar lo que se actualizaría es el precio de referencia para el precio de referencia hay dos fórmulas con base en el artículo 61 la primera es con base en la investigación de mercado ahí se saca la mediana y pues se determina el precio de referencia y en el mismo artículo 61 en la fracción 2 menciona que cuando se considere como referencia a los precios de las ofertas presentadas en la misma licitación pública se deberá contar por lo menos de tres proposiciones aceptadas técnicamente que es lo que nos comentaba el contador el licenciado Miguel entonces lo que actualizaríamos propiamente es el precio de referencia y sería con los precios de las ofertas que nos presenten en el acto de apertura de la adjudicación directa pero obviamente tiene que ser de tres empresas que nos cumplan técnicamente y si se puede con base en el reglamento si me permites un comentario es decir en este momento pues lo declaramos de cierto y nos vamos a la adjudicación directa entendiendo que si no hubiesen tres empresas que cumplan con todos los requisitos entonces ya tendríamos que ir a otra instancia pero por lo pronto ese paso el que podemos dar hoy es el que estamos mencionando si Lupita nos hace algún comentario que nos pueda orientar es cuanto gracias si no Lupita no está es Mark perdón Mark adelante si buen día muchísimas gracias miren este nosotros reiteramos la parte de que como se está en presencia de una licitación y es una segunda vuelta podría darse por concluido el procedimiento si el subcomité dictamina que se haga a través de la adjudicación directa en términos del artículo 125 de su último párrafo simplemente debería de justificarse la determinación y en un momento dado se tiene que avalar el resultado de la investigación de mercado o sea se puede hacer una investigación de mercado para que tenga congruencia así como lo prevé el consejero tesorero es decir primero saber tener el precio de referencia y en base a ello poder hacer la modificación presupuestal no es posible así como lo comenta el licenciado Miguel que se actualice la investigación de mercado si se considera que esto es seguimiento de la de este procedimiento de las dos de las dos convocatorias desde luego sin duda ello es viable se puede actualizar en ese sentido sin embargo también lo que comentamos es que en términos del mismo reglamento también la licitación pública como modalidad de contratación estaría concluyendo con esta declaratoria de cierta en segunda convocatoria afirmativo yo contarlo Juan Carlos muy breve a ver entonces en ese sentido ambas propuestas yo creo que convergen exactamente en la misma finalidad o sea ahorita lo procedente sería declarar desierta este este procedimiento concluye en términos del 68 como ya lo comentó Mark y el siguiente paso sería adjudicar de manera directa y evidentemente tendrá que haber una actualización de la investigación de mercado entonces si les parece podríamos someter a consideración estas estas dos propuestas repito uno pero no juntas o sea es que la estabas juntando yo creo que deben de estar separadas desde mi punto de vista deben de estar separadas lo someto a consideración entonces primero la declaratoria desierta ¿les parece? por favor sí adelante gracias licenciado Eduardo Padilla a favor contador Juan Carlos Moreno a favor que se declare desierta así es consejero José David sí en esos términos a favor arquitecta Claudia Ivonne no está Claudio ahí sí estás Claudio todavía sigo ya me cancelaron ya ves qué bueno que te quedaste Claudio ya sabes aquí estamos a la orden gracias gracias a ti regidor Gilberto López a favor de que se declare desierta correcto entonces les comento que por unanimidad de voto se ha declarado desierta este procedimiento de contratación luego entonces se actualiza el supuesto del artículo 68 del reglamento de adquisiciones que establece que una vez que se hubiese declarado desierta una licitación o un concurso por dos ocasiones concluye en ese sentido ahora tenemos que definir qué hacer para poder emprender esta adquisición que queremos hacer y podemos hacerla en términos de una adjudicación directa y lo sometería a su consideración obviamente con una actualización de la investigación de mercado si les parece licenciado Eduardo Padilla a favor contador Juan Carlos Moreno sigo sigo lo mismo este Ulises siempre y cuando la la actualización del de de mercado sea previa a las invitaciones y se y se y se tenga el presupuesto autorizado correcto entonces pregunto licenciado Eduardo ingeniero Roberto se tiene el presupuesto para esta adquisición si si se tiene pero son dos puntos Ulises que menciona Juan Carlos uno es el el presupuesto y otra es precio de referencia del mercado si si correcto y como les comento dado que con la votación que ya hicimos concluyó el procedimiento de contratación anterior si el reglamento nos permite adjudicar ahora de manera directa es un es un es un procedimiento nuevo es un procedimiento de adjudicación directa en términos del artículo 125 del reglamento de adquisiciones si es una etapa además de es correcto oye Uli yo nada más preguntaría como saben que tenemos presupuesto si no si no tengo el monto o sea que tal si el monto es mayor o sea yo estoy presuponiendo que el monto es menor que mi presupuesto es más no nos han dicho ni cuántos cuánto tienen de presupuesto autorizado nos apoya el licenciado Lalo por favor si o sea cuál es el presupuesto que se tiene autorizado y no tenemos no puedo este en blanco puede ser sujeto que esté condicionado a que agregue un documento donde especifique Lalo que tiene suficiencia presupuestar claro si si tenemos tenemos reserva de 3 millones 561 fíjate tienes 3 millones 561 este el promedio de las propuestas son 3 o sea no sabemos la verdad no sabemos ni cómo te van a presupuestar pero Juan Carlos este punto sería es pregunta sería entonces para considerarlo en la próxima cuando vengan las propuestas de esos 3 o 4 que pudieran ser invitados y entonces este evaluar a partir del derecho presupuestal que tenemos y a partir también de la investigación de mercado nueva esa pregunta por favor pues desde mi punto de vista no financieramente yo primero tengo que tener mi mi precio de referencia y mi presupuesto para ver o sea mi precio de referencia para ver si me cubre mi presupuesto yo no puedo partir no puedo no puedo este tener tener un un valor este a ver cómo se los explico primero necesito saber cuánto es lo que vale en el mercado para poder tener un presupuesto si 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 tengo el presupuesto disponible o no lo tengo ahorita si estoy de acuerdo oye yo tengo un presupuesto para gastar este fin de semana si pero resulta este que no estoy contemplando que voy a ir a varias partes entonces pues no me va a alcanzar el presupuesto definitivamente entonces estamos en ese mismo no sé no tengo el precio de referencia no sé ni cuánto me va a costar todo lo que voy a gastar en las comidas este fin de semana pero pero yo tengo tres mil pesos sí pero no o sea y yo debo de partir de que voy a ir a una parte y me voy a gastar dos mil ochocientos ah ok y tengo tres mil pesos ah ok si me alcanza o sea este y aquí estoy presuponiendo que van a ser mis precios menores que lo que que lo que tengo presupuestado gastar no sé si me expliqué licenciado Ulises adelante por favor gracias nada más o sea mi propuesta contador la que estoy sometiendo a consideración es hacer primero esa investigación de mercado sí hacer la investigación de mercado y en la siguiente sesión del comité este ya traer las propuestas o sea hacer la investigación de mercado hacer las invitaciones a llegarnos de las propuestas ver cuáles cumplen cuáles no hacer su evaluación y en una siguiente sesión proponer la adjudicación a la empresa y por el monto ya concreto sí pero pero ahí ahí Ulises nada más para que quede claro porque entiendo que Miguel opinaba diferente nada más tú lo que dices es primero yo les mediante un correo les solicito una cotización a las empresas me me dan una oferta este hago una investigación de mercado con esas ofertas y después les las vuelvo a invitar pero ahora para adjudicación directa probablemente me entreguen otro precio y y luego ya comparo los precios que me entregaron en las propuestas de la adjudicación directa con el precio de referencia de la investigación de mercado que hice con cotizaciones este previas así es como estarías proponiendo eso es mi propuesta si no sé Miguel ahí tus comentarios tu comentario también por favor ya se nos desconectó Miguel aquí estoy regidor aquí estoy este yo yo les comento y vuelvo a reiterar este esta se puede sacar de las propuestas que presenten en ese procedimiento de adjudicación directa mientras cumplan tres de ahí se puede sacar el nuevo precio de referencia si entonces el hacer un estudio de mercado previo también pudiera a determinado momento este no sé cómo llamarle hacer como que una investigación de mercado previa pedir cotizaciones y después sabes que ahora sí cotízame para que puedas participar como que se me pudiera ver un poquito manchado un poquito no sé yo soy de la idea de que mejor se haga presente en las propuestas para adjudicación directa mientras cumplan y se haga el nuevo precio de referencia si es mi propuesta si no tiene inconveniente yo sugiero yo me sujeto a la propuesta de miguel hernández ojalá y pudiéramos hacerlo así para hacerlo más claro transparente y evitar problemas futuros adelante marco si adelante si muchas gracias miren aquí lo importante es tener en cuenta que estamos haciendo la sugerencia en términos del reglamento y lo importante es comentarles a ustedes que la licitación pública y la adjudicación de la licitación pública ya terminó con esa declaratoria de desierta entonces ahorita se está tomando como referencia toda la información que ya se tiene porque bueno se tiene se cuenta con un antecedente pero en los casos en los que se hace una adjudicación directa debidamente justificada sin que preceda una licitación pública de todas maneras se tiene que justificar muy bien por qué se hace la adjudicación directa y repito la investigación de mercado es desde luego el referente para poder actualizar nuestro precio de referencia si desde luego la propuesta que hace el licenciado Miguel es viable en el sentido de que la posibilidad de actualizar el precio de referencia además de la investigación de mercado también se hace con las propuestas que cumplen técnicamente en ese sentido somos coincidentes pero si nos parece importante destacar que se trataría de una modalidad de contratación diversa toda vez que ya se actualizó la conclusión de la licitación pública ese sería nuestro comentario ok y que esta nueva y que esta nueva adjudicación debe de cumplir con los requisitos que o sea pues que dice el reglamento no o sea este se deben actualizar los supuestos y para actualizarse los supuestos pues yo primero tengo que saber cuál es mi valor de referencia no sé si hubiera comentarios me parece que las dos las dos propuestas que creo que están este y la que la que sugirió este la que comentó el regidor Quilberto que comentó Miguel pues es es factible eso nos evitaría un paso un paso que sería primero pedir cotizaciones sino que ya directamente que nos presenten su mejor propuesta y con y con eso va a ser la actualización de la investigación de mercado bien adelante si eso es lo procedente Lalo cumpliendo siempre con la norma gracias una pregunta si señor José Miguel adelante por favor gracias una pregunta licenciado Eduardo este cree que las tres empresas que pudieran o bueno que sean al menos tres empresas las que cumplan técnicamente este en este nuevo procedimiento mira de las este los incumplimientos de la primera empresa de de Conchiva me parece que son y obviamente una vez que les les notifiquemos la declaratoria de cierta que ya votamos ellos este estarán en el entendimiento de en que no cumplieron y me parece que la las dos incumplimientos técnicos de la primera empresa este son son muy salvables este son digamos fácilmente solventables además tenemos la posibilidad de que al al este invitar a todas las empresas que 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 participaron en la primera y segunda convocatoria pues pudiera haber más empresas que 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 participaran y que cumplieran yo creo que eso lo veremos entonces en el siguiente episodio Ulises ¿no? a ver entiendo entonces que que ahorita está ya la propuesta sobre la mesa no sé el contador Juan Carlos este consejeros ustedes expresan que 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 estamos en consideración de emitir una votación me parece que las propuestas son son muy claras señor miguel hermandez tiene otra aportación una disculpa dejé la mano levantada pero sí aprovecho sí licenciado licenciado nada más que este hay dos propuestas pero son son diferentes entonces la sugerencia es de que se haga la votación por una y luego se haga la votación por otra si no tienen inconveniente ok de acuerdo entonces se somete a consideración de ustedes sí adelante licenciado gracias elises igual para que tengamos claridad puedes mencionar la propuesta de uno y otro para no confundirnos correcto entonces se somete en primer término si les parece la propuesta que sea licenciado miguel que es hacer un nuevo procedimiento de adjudicación directa y una vez que se reciban las propuestas derivadas de este procedimiento hacer la actualización del monto de referencia de la investigación de mercado y hacer una adjudicación esta propuesta la someto a consideración de ustedes en primer término quienes estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo el licenciado Eduardo Padilla a favor contador Juan Carlos Moreno no no yo me espero o como se manifiesta aquí pues saber si usted está de acuerdo o no en la propuesta no estoy de acuerdo correcto consejero José David sí yo también quisiera esperarme porque me tengo dudas quisiera esperar arquitecta Claudia yo de igual manera como que no le capté muy bien la situación de igual manera que Juan Carlos y David sí una 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 sugerencia este ante la duda mejor si gustan seguimos tocando el tema hasta que haya claridad y ya puedan estar en condiciones de votar este para no dejar este en el aire la votación a favor o en contra mejor si quieren retomamos otra vez el punto para aclarar aclarar esta esta parte si no tiene inconveniente el licenciado René por ahí también quiere comentar algo perdón gracias Miguel Uli mira y esta es propuesta no sé qué opinen digo creo que se coincide en el tema bueno ahorita ya se votó de que se declare desierta y pues es evidente que tiene que hacerse un procedimiento de asignación directa porque la votación mejor no la sometes el tema de que se pase asignación se autorice la asignación directa siguiendo el procedimiento que establezca la ley y el que resulte aplicable así ya toda la carga operativa de determinar cuál es el procedimiento correcto pues se la deja salario operativo y a nosotros que podamos determinar en conjunto con Contraloría cuál de las dos opciones sería la válida y así no le traslada la responsabilidad a los consejeros de que ellos decidan cuál es el procedimiento correcto no sé Uli si pueda ser así en tu experiencia sí totalmente de acuerdo incluso este porque es operativo esto entonces no sé qué opinen o sea que se sigue el procedimiento que se vote por la asignación correcta y que se sigue el procedimiento que legalmente resulta aplicable se hace la reunión junto con Miguel la reunión junto con Lupita se determina cuáles y avanzamos no sé si consideren que así sea prudente seguir totalmente de acuerdo y así no nos entrampamos de acuerdo sí completamente de acuerdo o sea yo creo que que esto no debe haber sido en este sentido sino más bien este si se adjudica el acuerdo sería ese va directo pero los procedimientos son los que no sabemos nosotros o sea la parte operativa es la que tiene que checar precisamente eso y darnos la confianza aquí tenemos tenemos los consejeros tenemos dudas en cuestión a esto sí de acuerdo y este y completamente de acuerdo o sea con René este estás de acuerdo Miguel este Marc no sé también es importante que lo que lo manifiestes totalmente de acuerdo contador sí adelante adelante correcto entonces en ese sentido se somete a su consideración la propuesta que ha sido presentada consistente en llevar una adjudicación directa en términos del reglamento instalar una mesa de trabajo con contraloría jurídico y poder determinar cuál es la la forma legal de hacer esta situación entonces quienes estén por la afirmativa someto a su consideración esta propuesta licenciado Eduardo Padilla a favor contador Juan Carlos Moreno sí a favor como lo comentaron de acuerdo consejero José David sí a favor arquitecta Claudia a favor gracias gracias regidor Gilberto López a favor perfecto queda aprobada entonces con unanimidad la propuesta ok voy a tratar de un poquito más rápido por el tiempo que nos consumió este punto el siguiente punto el cuatro es aprobación de bases y convocatoria de la licitación pública para el suministro de señalamiento de lámina con estructura metálica zapal obra en proceso son 800 piezas en total el presupuesto reservado es de 2 millones 123 mil el precio de referencia de la administración de mercado es por 1 millón 930 mil los documentos de esta licitación las bases están se las pusimos en la liga que les mandamos en la convocatoria estas son las especificaciones técnicas del letrero no cambia es el que hemos estado licitando en los últimos años es este un letrero que que trae esta esta redacción obra en proceso gracias por su comprensión precaución obra en proceso y bueno es el es este es un señalamiento de estructura metálica que requieren las las áreas operativas de zapal cuando están haciendo un trabajo de reparación bueno se hacen las especificaciones técnicas del logo se describen los postes el principal de ángulo soporte de las bases del poste el cuadro de soporte debe obtener cuatro cuadros de soporte y este se describen los los calibres los tornillos rondanas cuercas en fin toda la descripción del señalamiento el programa de entregas es empezando el 27 de mayo hasta diciembre para las 800 piezas el programa puede estar sujeto a cambios de acuerdo al procedimiento de licitación esta es la solicitud interna de compra la investigación de mercado tenemos estas tres empresas con un montón de ofertas que van desde un millón seiscientos mil hasta tres millones ochocientos veintitrés mil esto nos da una investigación de mercado de un millón novecientos treinta mil y este y un precio no aceptable de dos millones ciento veintitrés mil los requisitos se actualizan algunos supuestos como es presentar la declaración anual de ICR al treinta y uno de diciembre del dos mil veinte también la parte de las obligaciones sociales y la liquidez financiera es la que cambia aquí es noventa y seis mil quinientos pesos para esta contratación este sería el cronograma empezando con la aprobación de bases y este programando traer el resultado el dieciséis de abril no sé si hubiera algún otro comentario sino para que nos apoye con la aprobación no hay más comentarios dentro del chat licenciado si se mete a su consideración entonces la propuesta de bases quien esté por la afirmativa a favor de manifiestelo licenciado Eduardo Padilla a favor gracias con todo Juan Carlos Moreno en la parte económica que fue lo que pidieron declaración anual de que año el dos mil veinte excelente está bien vamos adelante gracias consejero José David si a favor arquitecta Claudia a favor regidor Gilberto a favor queda aprobada entonces las bases y la convocatoria por minimidad continuamos el punto cinco es este el análisis de discusión y en su caso aprobación de bases y convocatoria para la licitación pública adquisición de válvula de inserción de media pulgada y toma domiciliaria para tubos multicapa estas son dieciséis mil ochocientos piezas el presupuesto reservado es por seis millones seiscientos ochenta mil y dos veinte el precio de referencia de la inserción de mercado tenemos seis millones setenta y tres mil los documentos se los pusieron ahí en la liga para su consulta las especificaciones técnicas generales pues ya comentábamos válvula de inserción de media pulgada para tomas domiciliaria para tubo multicapa este se utiliza en las instalaciones de tomas domiciliaria nuevas y en operación para el mantenimiento de las mismas las descripciones y los componentes de esta válvula ahí se describen la presión de trabajo mínima de siete punto cinco kilogramos al centímetro cuadrado y nos deberá presentar el cumplimiento de las normas NOM 001 con agua 2011 y NMX E207 CNCP 2006 las condiciones de entrega bueno es aquí en la sucursal de Torres Landa debe entregar cajas en paquetes de 60 válvulas este y presentar ficha técnica de producto ofertado especificar periodo de vida útil del producto garantías del producto y la muestra física aquí la garantía de esta es por 30 años y bueno es las especificaciones técnicas en general el calendario de entregas este es para dos áreas las solicitantes tomas domiciliarias y mantenimiento de redes aquí pueden ver el calendario de mayo a diciembre para un total de 16.800 piezas la solicitud interna de compra la investigación de mercado tenemos tres empresas distribuida de cobre del bajío materiales construcciones Hércules y comercializados de abridoba que van las propuestas de 5.563.320 hasta 6.115.200 que nos da un precio de referencia de 6.073.200 las bases para la licitación son similar a la del punto anterior y aquí lo que cambia es la liquidez financiera de al menos 303.600 pesos nuestro cronograma para la licitación pública sería aprobación de bases el día de hoy y también trae resultados el 16 de abril no sé si vieron algún comentario sino para que el liste nos apoye con la votación para verificar se somete a su consideración la propuesta de bases y convocatoria que ha sido presentada quien esté por la afirmativa favor manifestarlo licenciado el licenciado Eduardo Padilla a favor contador Juan Carlos Moreno a favor contador Juan Carlos Moreno sí a favor gracias consejero José David a favor arquitecta Claudia Ivón a favor y regidor Gilberto López a favor gracias regidor queda aprobado entonces por unanimidad siguiente punto licenciado ok es aprobación de bases y convocatoria para adquisición de llaves de corte toma domiciliaria de media pulgada 35 mil 200 piezas el presupuesto reservado es de 6 millones 253 mil precio de referencia es 5 millones 684 mil con esta combinación contable y los documentos que fueron puestos en la liga para para su consulta con todos los documentos anexos técnicos y bases las especificaciones técnicas es una válvula restrictora de flujo antifraude de media pulgada tipo esfera multifuncional para restringir totalmente y de forma parcial en mínimo tres posiciones el paso del agua conexiones temperatura precio nominal de trabajo 50 pn50 las dimensiones y bueno viene toda la parte de especificaciones técnicas voy a pasar un poco más rápido llave de seguridad de acero inoxidable las normas que tiene que presentarse el dictado vigente nom 001 señal 2011 o ncp a nci diagonal 61 sello márchamo de nylon foliado garantía del fabricante por un periodo de 10 años presentar muestra física y en su caso una visita a la planta de un día solicitud interna de compra aquí la tenemos por almacén tenemos la investigación de mercado riesgos conexiones y alcantarillados en precio unitario 96 pesos 3 millones 395 mil 744 comercializador abrigoba 158 pesos 5 millones 561 mil 600 manufacturas e importaciones multisierre 165 pesos 5 millones 808 mil el precio de referencia quedaría en 5 millones 684 mil 800 y el precio no aceptable en 6 millones 253 mil perdón me faltó mencionar distribuida de cobre del bajío es la cuarta oferta en 5 millones 913 mil 600 las bases para licitación son iguales a los dos puntos anteriores pidiendo ya la declaración del ejercicio 2020 la liquidez financiera en 284 mil 250 es lo que cambiaría en este caso con el cumplimiento de todas sus obligaciones en materia fiscal y social el programa de entregas de mayo a diciembre aquí lo tienen primero para el área de limitación y reconexiones y para el área de tomas nuevas y sustitución de cambio de medidores y el área de mantenimiento esto para totalizarnos las 35 mil 200 piezas la aprobación de bases iniciando en esta sesión y este trae el resultado el 16 de abril oye le hago nada más un comentario ahí en la en la en la última en la cotización de la primera se fue muy abajo de 3 millones y fracción si le pasaron lo correcto porque si es mucha diferencia si ahí nosotros hacemos les pasamos la la especificación técnica de lo que estamos concursando y bueno esta es la cotización que nos presenta realmente no tenemos todos los documentos que ya presentarían en una ya en la licitación para hacer una evaluación más más exhaustiva de de si cumple o no cumple con con todo lo requerido pero si tienen a la vista la especificación técnica detalle de lo que estamos solicitando para que cotice muy bien gracias oye leandro habíamos hablado que como referencia o digamos como apoyo nada más la información de estos artículos de la última compra sobre qué precio fue hecha ya que los precios se están variando siempre a la alza y aquí se ve otra vez pues una diferencia como que comercialmente no justificada que bueno que el precio correcto sea el más bajo si es que así es pero realmente hay una diferencia muy considerable este este tipo de insumos me da la impresión siempre dependiendo como el viejo dicho del sapo es la pedrada le tiran a ver si pega pero no son sus precios comercialmente reales bueno en este procedimiento pues pues lo mismo que ir a comprar al mostrador es nada más comentario gracias si David el precio el año anterior de este de este producto fue de 121 pesos y como ves es considerablemente más bajo contra 165 168 hay una diferencia muy grande gracias si no hay más comentarios Ulises te pedirá que nos apoyes para la aprobación gracias quien está a favor por favor manifiestelo el sencillo Eduardo Padilla a favor contador Juan Carlos Moreno a favor gracias consejero José David González a favor arquitecta Claudia Ivonne a favor y el regidor Gilberto López a favor gracias las bases y la convocatoria han sido aprobadas por unanimidad ok los dos siguientes puntos son informativos mensualmente le estamos haciendo un informe del estatus de las entregas de cada contrato y bueno lo voy a pasar rápido ya fue enviado a sus correos prácticamente hasta el momento todos están en tiempo en cuanto a sus entregas y bueno aquí tienen todo todo el listado de las de las licitaciones que están en proceso o recientemente completándose y bueno eso las últimas tres que pueden ver ahí pues están todavía en tiempo para que recibamos los productos bueno hasta aquí hasta aquí sería el punto siete del estatus de las entregas y en el informe de ahorros en lo que llevamos del año aquí está cada una de las licitaciones del precio de referencia a como quedó contratada y pueden ver la diferencia en este caso el ahorro que se obtuvo con el procedimiento y hasta ahorita tenemos un porcentaje de ahorro del 20% que representan cinco millones trescientos cincuenta y cuatro mil seiscientos setenta y seis si no hubiera más comentarios este por mi parte con esto concluir concluiré la sesión no existen más comentarios dentro del chat licenciado pues gracias a todos buenas buen fin de semana gracias a todos gracias saludos para todos buen día Dios los bendiga gracias saludos a todos saludos Dios 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 gracias no te escuchas cuídate mucho igual cuídense mucho todos aun cuando yo les haya dado aun cuando yo les haya dado el COVID gracias saludos de semana bye hasta luego hasta luego bye bye chau Gracias. 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 Gracias.